¡A verla jugando con maquelita! Aquí tenemos el microscopio. El microscopio es un instrumento que nos ayuda a ver las cosas pequeñas de una forma más grande. En el microscopio vamos a ver los órganulos de nuestra célula. Y por acá también tenemos la estructura del ADN. ADN que se encuentra en el núcleo de la célula, prokaryota. Todos vamos a utilizarla. Primero vamos a escuchar y luego acá la misma va a venir a ver. ¿Está bien? Aquí dice, por ejemplo, la mamá es alta, la mamá es bajita, o el papá tiene el cabello usado, la mamá tiene el peluazo, o el papá, cuando se muda, cuando se muda, cuando se muda, cuando se muda, cuando se muda. Y ahí sale nuestro característico. Es la firma de Dios. Nuestro ADN que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y saben dónde vive el ADN? Vamos a ver si es. ¡Muy a mi hijo de Dios! Aquí sí fue. Que vive aquí, miren, vive en nuestras células. Vamos a ver una célula. ¿Ya? Aquí tenemos una. ¿Qué es el panzal? ¿Qué es el panzal? ¿Qué es el panzal? Esta es la célula. Los animales también tienen. Las plantas también tienen. Pero esta es la forma de nosotros, los humanos. La forma de las plantas es una rectangular. Esta parte se llama citoplasma. Y lo que está adentro se llaman órganulos. ¿Qué es el panzal con frutas? Ya, este es un hombre, ya no va a ser... Uva. Va a ser un pan de arancos. Luego se va a llamar órganulo. ¿Cómo se va a llamar? Arganulo. Órganulo. ¿Cómo se va a llamar? Órganulo. Órganulo. ¿Y esta cómo se va a llamar? Órganilita. ¿Qué? ¿Qué, barganilita? ¿Cómo se va a llamar? Ánganulo. Ánganulo. Ya, esa es algo órganulo. ¿Y eso cómo se llama? Ya, desde mañana. ¡Mango! Pero ya no se va a llamar mamá. ¿Cómo se va a llamar? Órganulo. Órganulo. ¿Ya? Todas las frutas. su nuevo nombre es la manzana se va a llamar núcleo y vamos a colocar las menudas vamos a colocarlo aquí y va a quedar así como el que tiene la mamá de Isa, así, ¿ves? ahí está nuestra organuga dentro la célula pariota es la única que tiene su núcleo y que tiene su ADN dentro mientras que los organismos unicelulares como las bacterias que son más pequeñitas tiene su ADN, su ADN dispersion, ya, están ahí deambulando en los impactos en cambio las células únicas y otras tienen un caso, ¿vale? ya vamos a ponerlo aquí, aquí es un pacacho así estoy tocando, ¿cómo se llama? hola moro es un paciente ¿y esto qué tal? núcleo, núcleo ¿ya? en esta célula, la célula que vamos a tomar en realidad es muy pequeñita y para poder verla, para poder verla, Vamos a utilizar el microscopio, ¿eh? Yo quiero saludar. Hola amiguitos. El día de hoy, ¿sabes? La célula. Y el ADN. Pero ya casi terminar. Vamos a ver. No se pasa, ¿ya? Lo que tenemos acá se llama... Célula. Y lo que tenemos aquí se llama... ADN. Lo que tenemos aquí... El microscopio. El microscopio. Para un bebé ahí, te sumo más. La célula NOS es un organismo muy pequeñito o muy grande. La célula es pequeñita. Grande célula ahí. Una célula grande. Entonces, lo que está adentro... ¿Cómo se llama? Lo que está adentro. El OR. El organuro. Y la manzana. Núfio. Y lo que está alrededor de esa parte de la gargita. ¿Cómo se llama? El citoplasma. El citoplasma. Ya podemos comer nuestras células. Permiso. Vamos. 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 Mira, mi amor. Aquí hay una manzana. Esta manzana... se llama organuro. ¿Sí? Y por aquí, mira, tenemos más organuros. Es una bolita. Es un arano. ¿Quieres? No, no, no... ¿Qué? Bueno... Bueno... te doy es muy blanquito es causado por el orden de las bases adn influyendo en este que nace ese es un perrito es muy negrito el otro adn esta cambiando su madre la circuncidada de n lo que hace es la guanina la mas bonita se empareja con su amiga si cocina con ayuda de su encima favorita y arriba soma viene hacia soma y nos luce leen codones adyacentes gracias yo soy bendita suscríbete suscríbete adiós suscríbete activa la campanita si que suscríbete dale like y comparte y y y